Es un orgullo tenerte acá con nosotros en el jurado. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que, primero agradecida por la gente que me ha convocado, por Violeta y Agustina. Les agradezco la convocatoria y la confianza. Bueno, muchos años escuchando música en escenarios. Y la verdad que estoy asombrada y contenta. Hay grupos que realmente dije, wow, cómo están comprometidos con la música. Y la verdad que los escucho y recuerdo a mis hijos. ¿En serio? Sí, sí. Qué lindo. Tienen muchos artistas jóvenes, ¿viste? Sí, sí, sí. Y agradezco que los chicos tengan este espacio porque chicos de hijos venimos a cantar y no a competir. Así es. La gente que mira. Y eso es importante. Y que los chicos tengan este espacio. Escenario, luces, sonido. Sonido espectacular. Y el aplauso de la gente es un combo para ellos. Sí. Que realmente se van llenos. Más allá, si ganan o pierden. Pero lo importante es que tengan este escenario que a los chicos les viene muy bien. Lamentablemente hay muchos chicos que cantan en silencio. Exacto. Porque no tienen quien los escuche en todo sentido. Que no le dan un espacio. Yo he bregado, brego y defiendo mucho a los músicos callejueros, a los músicos independientes. Así que bueno, desde mi espacio siempre trato de que tengan un lugarcito en el escenario. Así que bueno, Agustina, Violeta, a toda la gente de cultura que esto no quede hoy. Que sea siempre. Así es. Un aplauso muy fuerte para Violeta Aquino. Tenemos, la verdad, un jurado, vale, de lujo. De lujo. No nos podemos quejar. Y un jurado que está apto para elegir en un ratito nada más. ¿Quiénes van a ser? Vamos a ver los tres grupos que van a pasar a la final de A los Cuatro Vientos por un gran premio que es el videoclip profesional a cargo de Aras. Y el segundo y tercer premio, que no es poco, son dos books de fotos profesionales que también sirven muchísimo para la difusión de las mismas. Vale, tenés a mano ahí. Contame un poquito la última banda, la encargada de cerrar con 15 minutitos la banda Crash, si no me equivoco. Ahora si viene Crash, que son de Zona Oeste. Es rock fusión. Los integrantes son Walter González, Oscar Palavecino, Marcelo Medina, Tony Maita, Luciano Rioja y Oscar González. Pollo. Hay dos que son hermanos, me parece. Muy bien. Casualidad que sean González. Una pregunta, Crash, ¿son hermanos? Son hermanos. Crash ya estuvo participando a Los Cuatro Vientos, ¿es así? El año pasado. Sí. Perfecto, bueno, ya estuvieron participando, dice que no llegaron a Los Likes el año pasado y ahora tienen la oportunidad, y vaya que oportunidad, porque somos encargados de cerrar este plan de evento. Agradecemos de nuevo a todos.